El Colegio de Médicos de Cádiz ha manifestado su satisfacción por la concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la COVID-19. El organismo sanitario provincial no solo se congratula por este merecido galardón, sino que se siente íntimamente participe al haber sido una de las primeras instituciones en alentar y proponer para este premio a la profesión médica y su ejemplar actuación en esta pandemia. Desde el Colegio ha manifestado que este premio supone un estímulo para la profesión médica, un recuerdo y emocionado reconocimiento a los profesionales afectados y fallecidos y a su vez un expreso homenaje que se une a la plaza sostenido de la ciudadanía a quienes con un alto coste personal cuidan ahora y siempre en nuestra salud.